Pero bueno, vamos a ver lo que sucedió ayer ante Italia, ante Irak. Ante Italia, ojalá hubiese jugado ante un rival tan importante. ¿Qué golazo hizo el hombre que juega en el fútbol italiano, Lautaro Martínez? Entro de Acuña, el cabezazo del que tenía que haber estado, Sampaoli, tenía que haber estado en el Mundial. Muy bien, Roberto Pereira en esa definición del tucumano para poner el 2 a 0. Ya estábamos en la segunda mitad. Flojo rival Irak. Pero, como les decía al inicio del noticiero, hemos jugado ante rivales tan flojos como Irak y ahí hemos jugado horrible. Y ayer el equipo de Scaloni jugó y lo hizo bastante bien. El Pesela ponía el 3 a 0. Pesela va a ser titular seguramente ante Brasil haciendo dupla central con Otamendi. El golazo de Servi para poner el 4 a 0 definitivo. Les decía, Pesela con Otamendi serían los centrales. Ante Brasil, Romero va a ser el arquero. Sarabia va a estar por el lateral derecho. El capitán Tagliafico lo hará por la izquierda. Va a estar Paredes, va a estar Bataglia. Rodrigo Bataglia nuevamente. Va a estar Lo Celso. Sí, el gran jugador, el ex hombre de Rosario Central. Dybala, Icardi y arriba. Angelito Correa o jugará la dupla del Inter. Icardi y Lautaro Martínez. Bueno, eso lo decidirá el técnico Lionel Scaloni. Ahora volvemos a lo que sucedía ayer en Riad y escuchamos la palabra de los jugadores, de los protagonistas. La cancha no ayudó. Estaba lindo el césped, pero estaba muy seca, hacía mucho calor. Entonces, la pelota corría lenta. Eso hizo que por ahí algunos movimientos nuestros hayan sido lentos. Pero sirve para seguir agarrando confianza, para conocer al compañero. Y bueno, muy importante ganar para seguir mejorando y pensando en lo que viene. No era un partido fácil por un montón de motivos. La cancha, obviamente, que si no haces un gol rápido que te ayude a estar más tranquilo. Después se complica contra un rival que no se esperó atrás. Y bueno, el clima, la cancha, todo no era fácil. Pero creo que hicimos un gran partido y jugamos bien. En segundo tiempo el partido fue otro. Con más espacio, Leo me dejó un poco de libertad para moverme por donde me sentía cómodo. Y bueno, es una posición en la que juego siempre. Y encontré un poco de espacio ahí. Entonces trataba de generar juego por ese lado. Es duro, es duro. Porque se seca la garganta, hace mucho calor. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Respetar lo que nos pide Leo. Creo que por momentos lo hicimos. Y por otro momento, como te decía, se dificultaba un poco comer la pelota. Muchos de los que estamos acá somos nuevos. Y nosotros peleamos día a día para poder seguir estando. Como decía, un partido con Brasil es muy importante, aunque sea un amistoso. Es cierto que es el inicio de un nuevo proceso. Pero trataremos de, al que le toque, hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo, querer ganar porque es lo más importante. Estamos todos formando un grupo, un lindo grupo. El hecho de que todos podamos jugar y tener la posibilidad de jugar y de hacer goles. Es importante para el grupo, para la selección. Es importante ahora seguir y creo que se viene un gran partido para ver cómo estamos. Irak no es un equipo como Brasil, pero sirve. Sirve para la confianza, para llegar mejor anímicamente al partido contra Brasil.